Bueno, para todos los amigos, tengan muy buenas tardes en este día sábado Un día tan despejadito, muy bonito, ¿verdad? Traemos un video para que se diviertan La de Bertín y Lalo Que por título es La Venganza de María Y dice así Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Allá andará aquel cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En esas cuatro paredes Llevo mi pistola, escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Yo principio la función Una redoba se oía Los hombres con devoción Almiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero Que él fue el padre de María Lo ve a diario en el potrero Para lograr lo que quería Vamos a bailar María Me dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Me sentí que aquí andarías Por eso vine a matarte Por eso vine a matarte Por la furia que traía Por la furia que traía En medio del alboroto Cayo muerto Rentería Bueno